Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar en un nuevo video de Frozor, el segundo video del día de hoy, ya sé cuánto no subí un video y menos dos videos en un mismo día, pero hay mucha información que quiero compartir con ustedes, importante, qué objetos se pasan al principal, tema de raideos y muchas cositas que vamos a estar hablando en este video, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like, vámonos para el juego. Bien gente, primer tema a tener en cuenta, cuando están en el servidor cíclico tengan en cuenta que los raideos, bueno primero recuerden el acelero del progreso, un por tres de experiencia por cada piedrita que recojan, por cada golpe que le peguen a un árbol o con lo que fuesen van a juntar o van a conseguir 30 de experiencia en lugar de 10, entonces la experiencia obviamente que se consigue y se mejora mucho más rápido. Tema Odín, recuerden está el tema acelerado, todavía no fui a Odín, pero en la OBT estaba el progreso acelerado, entonces podíamos hacer Odín cada 24 horas, o sea una vez al día Odín, y también recién acabo de hacer un raid, todavía no creé la familia, estuve jugando un poquito, farmeé algunas cositas, la familia la voy a estar creando en el directo de esta noche, en esta tarde sí vamos a crear la familia para empezar a correr la maldición y demás para Odín, ahora yo voy a ir a Odín un ratito yo solo, pero como digo, el tema de que tiré un raid recién porque estaba sin escudo, todos sabemos que empiezan sin escudo, tengan cuidado porque estamos en contacto con gente que le mete dinero al juego como los rusos o los asiáticos, entonces tengan cuidado con eso, no dejen cositas arriba o si las tengan en la mochila o en el sótano, y entonces como les digo, recién tiré un raid para tener escudo, dije tiré un raid, 4 días de escudo, a la noche creo que la familia ya tenemos escudo, pero presten atención de que el escudo solamente me dieron por 24 horas, o sea tiré un raid recién y me dieron un escudo de 24 horas, entonces fíjense que acá está un escudo de 24 horas, y obviamente que esto no quiere decir que en el global sea igual, sino que estamos en un mundo acelerado donde Odín es más rápido, donde conseguimos recursos y monedas de plata, tengan en cuenta de que consiguen monedas de plata en los cadáveres de los zombies en zona, ustedes van, matan a un cadáver, otro cambio que vi que es que en la tienda no sale la sección de runas, no podemos ver anuncio de runas por día, y tampoco podemos comprar runas a las clases, o sea no sé si está bugeado o yo no lo vi, pero no podemos comprar runas, pero si conseguimos fragmentos de runas en los cadáveres de los zombies en las zonas, conseguimos monedas de plata en los cadáveres de los zombies de la zona, y conseguimos cositas para hacer punt, para donar y demás, entonces tengan en cuenta de que las clases se van a subir rápido, el distrito se va a subir rápido, más allá de los niveles que regalan el pase, y todo se va a conseguir rápido, pero tengan en cuenta de temas escudos de los raideos duran menos, Odín cada 24 horas, todo es mucho más acelerado, así que tengan en cuenta eso, otro punto tengan en cuenta de la cuenta principal, tenerla protegida, porque uno no vamos a viciar en este mundo, no vamos a quedar en este mundo, y no vamos a olvidar de la cuenta principal, entonces tengan en cuenta siempre de tener un escudito protegido allá, y para cerrar el video y completar el tema de este video, vamos a estar hablando del pase de temporada, que cosa así, ya mañana voy a hacer una guía bien detallada, donde conseguir la carne, como subir el pase, que es lo más conveniente, donde se consigue, que conviene hacer, que no conviene hacer, todo eso lo voy a hacer, obviamente más detallado mañana, hoy ya demasiado con este video, pero quería comentar y hablar sobre el tema del pase, que se va a la pase principal, que se queda en la cuenta secundaria, recuerden que este mundo, una vez que termine esos 62 días, el mundo no se pierde, el mundo en teoría queda, tengan en cuenta de que el mundo si se reinicia, todo esto se va a perder, todo lo que hagamos acá, se va a ir en forma de compensación, o sea, si nosotros compramos algo en la tienda, compramos acá, nos dan 20 monedas azules para el servidor principal, y demás, pero todo después, el resto de las cosas que están acá, o se van a perder, si no sabemos si en el transcurso de estos 62 días que dura el pase de temporada, que Fir cambie de opinión, y haga que el mundo se cierra, pero no se pierde, o si volvemos a arrancar después, todavía eso está ahí en veremos, pero bueno, ustedes supongan que todo esto se va a perder, entonces, ¿comprar el pase vale la pena? Sí, pero no, ¿por qué sí, pero no? Obviamente que este pase te va a ayudar a conseguir cositas para esta cuenta, y esta cuenta la vamos a usar para subir el pase de temporada, y entonces, en sí, obviamente que vale la pena comprar y tener recursos extra para optar mejor, o sea, para los 62 días que vivamos en este mundo, cuando se reinicie o no se reinicie, tengamos un poco de paz y de tranquilidad, y de que podamos sobrevivir, obviamente, en este mundo, ¿no? Después, ¿qué es de esto a la principal? Bueno, fíjense de que la mayoría de las cosas están así normal, y hay algunas que están como iluminadas, entonces, si vos tocas este báculo, te dice lo que es el báculo, toca la caja, te dice lo que es la caja, tocas esto, te dice lo que es esto, pero si vos, por ejemplo, tocas la montura, ahí te dicen azul. El personaje Javi G, mi cuenta principal, también recibirá la recompensa en el servidor principal. Si tocamos esto, el personaje Javi G recibirá la recompensa en el servidor principal, entonces, estas cosas del pase premio, la vamos a recibir en la cuenta secundaria y en la cuenta principal, entonces, eso vale la pena. Ahora, los carros de batalla, nadie habla de que esto se pueda usar, y dice, llena el instante que el carro de transportista, sí, del distrito, con todos los recursos para mejorar el distrito, hasta el nivel 184. O sea, el barco todavía no existe, distrito 185 no existe, o sea, el máximo es distrito 184, no vamos a poder subir más de eso, tanto en la principal como en el secundario, no vamos a poder subir más de eso, y esto lo que te dice es, que si vos tenés el distrito 183 y te pide un montón de materiales, usás un carro de esto y lo subís al 184. Ahora, si vos tenés el distrito 184 porque metiste estos carros, porque viciaste por lo que fuese, en caso de tener 184, una vez que uses esto, te va a dar recursos para donar en el tal de ODIP, sino te va a dar un nivel extra porque lo máximo es 184. Pero no dice en ningún momento de que esta recompensa será la cuenta principal. Entonces, de momento, viéndolo así, es una F, porque hay mucha gente que en la cuenta principal no tiene el distrito frecuentado, no tiene el distrito al máximo, y estaba soñando con que esto se vaya a la cuenta principal y poder subir 50 niveles allá. Pero, como digo, no está aclarado al igual que esto, que se va a la principal, entonces yo especulo y yo creo de que no se va a llevar a la principal, ¿no? Después, ¿qué más se va a llevar, Javi? ¿La cero? ¿La cero? No, nada dice eso. ¿La mochila? Nada. Sí, obviamente las cajitas estas de nuevo, dice que sí, se van a ir a la principal. Seguimos avanzando, fíjense. Recursos básicos, nada, nada, nada. Sí, nadie te dice nada. Moneda de plata, nada. Las cajitas azules, nada. No te dice nada. Nada, solamente te muestra eso, de lo que puedes llegar adelante. A ver, adentro, digo, seguimos avanzando un orbe de nivel azul. Sí, el de 24 horas se va a ir a la principal. La cajita esta dice, contiene uno de seis objetos, el resto de los objetos aparecerán en intentos posteriores. También obtienes cosméticos en el servidor principal. Sí, sabemos que abrimos una caja, obtenés uno al hacer de estos seis y puedes sacar algo de esto. Y estos cosméticos también se irán a la cuenta principal. También obtienes cosméticos en el servidor principal. Sí, entonces seguimos avanzando. Hasta ahora, mirándolo así, si nosotros llegamos a nivel 20, lo único que tendríamos de nivel 20 para ir al principal es la caja de nivel 11 y la caja de nivel 20. Nada más sería la principal. Y si comprase el premium, sería la caja de abajo, el zorro, y la cajita esta de nivel 11 y el orbe de nivel 20. Nada más. Entonces, vale, compras el pase. Ahí ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones. Fíjense que en el nivel 26 el mundo o la caja esta de armas se va a ir a la principal. Esto, sí, es una caja que te da armas en este mundo, pero ahí también te aclara de que recibiremos una, recibiremos la recompensa en el servidor principal. Sí, lo mismo en la clase, ya sabíamos. En caso de que esto te da el curandero al 2, ¿sí? En caso, para este servidor cíclico, pero ahora, si yo en el servidor original no tengo el curandero al 2, bueno, lo vas a prender automáticamente. Ahora, si ya tenés curandero al 2 o en mi caso que yo la tengo al 4, bueno, vamos a recibir 5 regalos de Odín a cambio, ¿sí? Estas cajitas te la dan ahí, armas azules, te la dan acá, ropita azul, te la dan acá y también te la llevas al servidor principal y en la parte premium lo mismo, pero con morado que te vas a llevar al principal, ¿no? Pero seguimos avanzando y llegamos a la parte importante, ¿sí? Bueno, ahí hay más cositas que llevas, pero el tema de los muros, obstáculo para los visitantes no deseados, obstáculo, sí, parezco, personal, pero no dice que van a ir al mundo. Entonces, las dos cosas que la gente más quería, que eran las muros de piedra y las cosas para subir al distrito, no te dicen que van a ir al principal y eso, para mí, es una de fe. bueno, ahí seguimos viendo más cositas, ¿sí? arriba y abajo, las que están iluminadas son las que se van a ir, esas que están ahí, la cajita acá, pero todo esto, sí, bueno, esta caja morada ahí abajo, pero como digo, sí, la clase de mente ahí, como digo, las cosas interesantes o las cosas que queríamos no se van ahí y todas estas cajas verdes y azules, por mal que sean roñas, son puntos que sirven para donar para las clases. También era lindo o era interesante de que se vayan al mundo principal y no te dice nada de que se vaya al principal y eso, yo creo que es un fallo bastante feo que cometieron y bueno, ahí la clase que sí que también se va al principal y después las cajas extra, ¿no? Después, otro detalle a tener en cuenta, si nosotros tenemos en cuenta, son 500, perdón, 8250 puntos y teniendo en cuenta que podemos hacer 150 puntos por día, son 55 días que vamos a demorar en completar el pase de temporada, 55 de 62, que te dan una semana free que es para sacar cajas extras o para en caso de que pierdas días, si no sabemos igual los puntos acumulan, no sabemos cuántos puntos acumulan, pero bueno, tenemos una semana de Changuín en caso de fallar los 150 puntos diarios y completaríamos el pase de igual manera, pero como digo, quiero que estén atentos a este tema, si, entonces vale comprar el pase, yo me lo voy a comprar a un modo de video y demás, pero de canal y demás, pero ya queda en criterio de cada uno de ustedes, si conviene o no, si quieren, si les parece justo o no, pero como digo, todo este tema de las cajas y de azul y demás van a quedar en el mundo cíclico y no van a ir al principal y sabemos que este mundo cíclico está ahí en veremos si se reinicia o no, esperemos que no se reinicie y que quede como una segunda cuenta para futuras actualizaciones o futuras cosas. Así que nada, esta es toda la información hasta el día, hasta el momento de ahora, mañana como les digo, video de cómo subir el pase de temporada y demás y esta noche directo jugando obviamente que en el mundo cíclico para subir el personaje, crear la familia, hacer raíces y esas cositas, así que no les robo más tiempo, nos vemos en el próximo directo, un video o lo que sea y nos vemos, un abrazo grande, se cuidan, chachos. ¡Gracias!